Bien amigos, te pido Deportes, aquí estamos con Jonathan Araujo, promesa del baloncesto dominicano y también jugador de los Prados. En primer lugar, ¿cómo te sientes, Jonathan Araujo? Bueno, primeramente me siento bien, gracias a Dios. Me siento, aparte de un poco cansado, me siento contento. Ya de verte en el juego que tuvimos ahora, ver a mi compañero aportar un poco, un granito de arena, me siento bastante bien. Un buen partido para ti, muchos puntos, rebotes, también bloqueos. ¿Cómo te sientes, aunque perdió el equipo, cómo te sientes desde este partido? No, me siento muy bien, me siento muy bien, ya que, ¿cómo te digo? No, me siento feliz al yo ver mi compañero, que la química que tenemos, como dice mi compañero Paniagua, esas son cosas que ya tenemos que, en la práctica, combinarnos mejor y hacer las cosas mejor de atrás. Como habíamos dicho anteriormente, eres una promesa del baloncesto y lo demostraste, jugando en la U19 y también en los Panamericanos del año pasado, aunque República Dominicana no logró lo que se esperaba, que era por lo menos ganar una medalla. ¿Cómo te sentiste representando a tu país en tan importante evento? Bueno, yo me siento muy bien, ya que tengo seis años representando a mi país, desde los 17, me siento bastante bien. Araujo, hoy vimos tu participación, iniciaste con un tiro de tres, estuviste fajado en los tableros todo el tiempo. ¿Qué pasó, motivación extra o preparación simplemente? Motivación y preparación, la misma química, tú sabes, porque al yo ver mi compañero fajado, yo también tengo que aportar. Y ese es mi juego, mantenerme, mantenerme ahí y jugar fuerte, como yo siempre he jugado. Cuando vieron ese último tiempo, ya el juego apretado, ¿qué dijo el dirigente? ¿Defensa o qué fue lo que le planteó a ustedes? Bueno, no planteó bloqueo, bloqueo y que tenía la prota que entrara de una vez a buscar el FAO o para encestar. ¿Pensaron ustedes en tiempo extra? Sí, lo pensamos, sí, lo pensamos, sí. Incluso yo, yo cuando panía agua tiró, no me encantaron el FAO, tenía a Bautilla, tenía a todo atrás de mí, me tenían agarrado, pero lamentable. ¿Sabes qué? Para no ser tu juego de equipo, tú sales de la banca, aún así esto no te afecta porque tú juegas minutos, o sea, ¿no te sientes mal por salir de la banca? No, no me siento mal porque yo, los minutos que me dan, yo lo aprovecho. Y si él lo ve así, él es más veterano que yo, el coach, si él lo ve así, yo me siento feliz así. Entonces, para el próximo partido, ¿qué tú tienes en mente, o sea, como equipo, aparte de ganar, obviamente? Jugar duro y que sea lo que Dios quiera. Fueron las palabras de Jonathan Araujo para Pío Deportes. Fueron las palabras de Jonathan Araujo para Pío Deportes.